Jut, gran victoria, gran partido, bueno ha sido una victoria importante, es verdad que ellos lo estaban haciendo muy bien y bueno hemos hecho una declaración de intenciones a la liga, tres goles, una portería cero contra un equipo que había estado muy bien otro buen partido en tu carrera en el Real Madrid, cuéntanos más bueno, me siento muy bien con este equipo, tengo libertad de movimientos y estoy disfrutando mucho de mi fútbol, disfrutando de estar aquí en este sitio y siempre que me pongo esta camiseta, tratando de hacer lo mejor posible, otro gol y en el sitio correcto bueno, soy honesto, no ha sido una finalización muy buena, quizás podría haber marcado alguna más, pero bueno, lo más importante es la victoria, 3-0 dejar la portería cero y cuéntanos Jut acerca de ese pase con la parte del exterior del pie bueno, llevo viendo a Luka tres meses todos los días, solo quiero ser creativo ha sido un buen inicio, un buen gol porque nos ha quitado la presión que nos han puesto al principio del partido son siete goles y dos asistencias en ocho partidos sí, no está mal es un buen inicio de la temporada, pero es muy larga me gustaría seguir este camino y no siempre voy a conseguir marcar o asistir pero voy a intentar siempre dar lo mejor de mí para tener un impacto en el partido así que ha sido un buen inicio y espero seguir así todo el mundo habla de tu celebración los chicos te copian, ¿de dónde vienes? bueno, en realidad no sé dónde lo hice por primera vez creo que fue en un partido con el Birmingham es una inspiración también ver a los chicos que lo recrean en el colegio y estoy muy contento de ver que los chicos ven los partidos y que bueno, se inspiran en este gran principio de temporada buenas noches amigo buenas noches amigo bravo